La Oficina de Empleo informa las búsquedas laborales que estarán vigentes durante esta semana hasta el próximo viernes 15 de marzo. Mujer para acompañar a adulto mayor, preferentemente de más de 50 años, sin familia, con disponibilidad para trabajar por la noche y la mañana. Dos puestos de acompañante terapéutico, con título habilitante y predisposición para trabajar en turno mañana. Matrimonio sin hijos para campo, con disponibilidad para vivir en el campo y desarrollar actividad agrícola ganadera. Operador de maquinaria de siembra y fumigación, con experiencia en manejo de sembradoras, esto es excluyente, que tenga entre 25 a 50 años. Encargado de herramientas agrícolas entre 35 y 55 años, con experiencia comprobable en la función y coordinación de personal. En Beruti se busca docente de matemática con título o cursando el último año de la carrera hasta 45 años. Quienes se acerquen por primera vez a la oficina, que está ubicada en el primer piso del Centro Cívico, deberán presentar fotocopia de DNI, constancia de Quill y currículum. Quienes se acerquen por primera vez a la de la carrera hasta 45 años.